Dale Atrás Spike soltada en B Espérate, espérate, espérate No quedan cargas Sigo en forma Queda un enemigo Hay una a la izquierda Tío, tío, tío Spike soltada en B Que buena No piques a Sitch Ala, ala, ala Que bobo Juga Tóbalo Y le da Queda un enemigo Queda un enemigo Queda un enemigo Bopper Alguien le sobra dinero Jo, ahí Tiene 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 Se me Tiene 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 Bienvenidos a mi mundo Baja ahí Recargando Spike soldado en B Baja con equipadas Recargando Barrera en posición Con cuidado Spike colocada Recargando Ah, behind, behind Muy bien, me has hecho Cumple con tu deber Recargando Bloqueando visión Queda un enemigo Solo queda un jugador Necesito un segundo Recargando Spike soltada en A Muro levantado Flight 5 Cumple con tu deber Manda salud Baja confirmada Recargando Bloqueando visión Solo queda un jugador Queda un enemigo Han caído tres Behind, behind O sea, behind a detrás Quedan 30 segundos Spike en su sitio Increíble Me he entrenado para esto Tengo suerte Tengo suerte ¡Gracias!